Esta forma de responder los libros de español no te enseñan. Aprende ahora. O principalmente a través del teléfono. Hola, ¿cómo estás? Una respuesta que se escucha con mucha frecuencia es el verbo estar más gerundio. ¿Te resultó un poco complejo eso, verbo estar más gerundio? No te preocupes que es muy fácil, lo vas a entender perfectamente. Antes de iniciar, déjame presentarme. Soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online y este es tu canal Usina de Español. Tenemos videos de español todos los días. Son clases que te van a enseñar mucho. Y si tu objetivo es que tu español crezca rápido, entonces lo que tienes que hacer es suscribirte al canal ahora mismo y activar las notificaciones para que el YouTube te avise, te notifique cada vez que salga un nuevo video. Muy bien. Bueno, sin más demora, vamos directo al asunto. Acompáñame. Muy bien. Observa la primera situación. La persona A dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué cosa nosotros aprendemos normalmente en una escuela de idiomas? La persona pregunta, hola, ¿cómo estás? Y la otra persona responde, bien, bien, gracias. Y tú. Pero cuando estamos conversando con una persona que nosotros ya conocemos, cuando estamos conversando con un amigo o amiga, por ejemplo, puede ser a través del teléfono, cuando escuchamos la siguiente pregunta, hola, ¿cómo estás? Es muy común responder así. Mira, hola, aquí trabajando. Mira, aquí trabajando. O podrías decir también, aquí estoy trabajando. Verbo estar más gerundio. Pero lo importante aquí es el gerundio. El verbo que termina en N-D-O. Trabajando. Aquí trabajando. O aquí estoy trabajando. ¿Te das cuenta? Otra vez. Hola, ¿cómo estás? Hola, aquí trabajando. Eso vas a escuchar muchísimo. Vamos a un otro ejemplo. Hola, ¿qué tal? ¿Estás ocupado? Imagínate, una llamada telefónica. Y tú dices, hola, aquí saliendo del trabajo. Aquí saliendo del trabajo. Muy bien. Si nosotros vemos la primera situación, hola, ¿cómo estás? Hola, aquí trabajando. Ese trabajando es el verbo estar en su forma de gerundio. Si el verbo termina en AR, como trabajar, el gerundio será con ANDO. Mira, trabajar, trabajando. Cantar, cantando. Estudiar, estudiando. Muy fácil. Y cuando vemos aquí el segundo gerundio, que es en el segundo diálogo, dice saliendo. El verbo en cuestión es el verbo SALIR, con I, SALIR. Y cuando un verbo termina en ER o en IR, el gerundio se forma con I, ENDO. I, ENDO. Es por eso que aquí dice SALIENDO. Por ejemplo, vivir, viviendo. Sufrir, sufriendo. ¿Te das cuenta? Es importante que tú anotes estas frases en tu cuaderno para que puedas practicarlo después. Vamos al próximo. Dice, hola, José, ¿puedes hablar? Imagínate la siguiente situación, que estás en el auto o estás manejando o conduciendo tu coche. Y la persona llama por teléfono y dice, hola, José, ¿puedes hablar? Y respuesta, hola, María, aquí, yendo al trabajo. Aquí, yendo al trabajo. Ese yendo sería en portugués el hindu, que sería el verbo IR en su forma de gerundio. Es un gerundio especial. Hola, ¿puedes hablar? Hola, aquí, yendo al trabajo. Próximo. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos hablar? Hola, aquí manejando. Significa aquí dirigiendo, estoy dirigiendo. Aquí manejando. La otra persona dice, cuando puedas, me llamas. Así que vos se puede dar mi liga. De acuerdo. Ok. Otra vez, vamos a practicar el primer diálogo. Hola, José, ¿puedes hablar? Hola, María, aquí, yendo al trabajo. Próximo. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos hablar? Hola, aquí manejando. Cuando puedas, me llamas. De acuerdo. Muy bien, vamos a entender estos gerundios que aparecen aquí. Como te decía, en este diálogo, en el primero, que estás viendo, el gerundio del verbo IR es yendo, que es un gerundio irregular. No se dice yendo, se dice yendo. Yendo al trabajo. ¿A dónde estás yendo? Estoy yendo al trabajo. Estoy yendo a la escuela. Estoy yendo a la universidad. Etcétera. Y el próximo gerundio es manejando. El verbo manejar, que significa girigir. En España se utiliza mucho el verbo conducir. En América, el verbo manejar, que es la misma cosa. Si estuviéramos en España, diríamos aquí conduciendo. Conduciendo. Aquí en América, aquí manejando. Manejando. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, anota esas frases que son muy importantes, muy importantes. Estos mini diálogos que tú acabaste de ver y que tú acabaste de copiar en tu cuaderno, son extraídos de situaciones reales. Eso tú no encuentras en los libros, no encuentras en otros cursos, únicamente lo encuentras aquí en tu canal Usina de Español. Porque el objetivo del canal, uno de los objetivos es traerte el español real. Muy bien. Muy bien. Entonces, si tú te has quedado hasta el final del video, quiero pedirte que escribas una frase en los comentarios. Escúchame bien. Si estás hasta el final del video, quiero que tú escribas en los comentarios la siguiente frase. Yo aprendo el español real. Otra vez. Yo aprendo el español real. Así, yo voy a saber que tú eres una de las personas que se quedaron hasta el final del video. Escribe esa frase en los comentarios. Eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video de Usina de Español. Chao y ya sabes, cuídate. Y ya sabes, cuídate. ¡Gracias!